Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a los regidores presentes en conformidad de los artículos 42, 43, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del reglamento por funcionamiento interno de las sesiones Ayuntamiento de Constitución Estonal a Jalisco y acorde a lo dispuesto en el acuerdo número 3 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1 de octubre del año en curso, respecto a la integración de la Comisión y delicia permanentes, siendo las 12.33 horas del día martes 15 de octubre del año 2024, iniciamos a esta sesión de trabajo de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. En cumplimiento al punto primero del orden del día, voy a pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Laura Liliana Olea Frias. Presente. Regidora vocal, Magaly Figueroa López. Presente. Regidora vocal, María de Jesús Macías Díaz. Presente. Regidor vocal, Miguel Ángel Arana Coldíbar. En representación. Regidora presidenta, Berta Patricia Figueroa Ramírez, la de La Voz. Presente. Encontrándose presentes, todos los integrantes de este órgano colegiado se declara coro legal y formalmente iniciada la presentación. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a la lectura de la misma. 1. Lista de asistencia y declaración de coro legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Declaración formal de la instalación de la Comisión y delicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos por la Administración 2024-2027. 4. Designación de secretario técnico. 5. Asuntos varios. 6. El señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay ningún comentario, solicito a quien esté por aprobación de la misma, se manifieste de manera económica levantando su mano. 7. El punto ha sido aprobado por mayoría de los siguientes representantes. Continuando con el tercer punto del orden del día, que es la declaración formal de la instalación de la Comisión y delicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Les pido a todos, los presentes, los pongamos de pie para hacer la declaración de esta comisión. Siendo las 12 horas con 35 minutos del día 15 de octubre del presente año de 2024, se declara formalmente instalada la Comisión y delicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos para la presente Administración 2024-2027. Nos podemos sentar. El punto cuarto del orden del día es la designación del secretario técnico de conformidad con el artículo 74, facción 2, del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de ayuntamiento, costeo de la tonalá, Jalisco. En calidad de presidenta de la Comisión y delicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, si no tienen inconvenientes, me permito nombrar como secretario técnico al abogado José Amado Rodríguez Caza, quien esté por la afirmativa a favor de manifestar levantando su mano. Le pido al secretario técnico continuar con el orden del día. Como lo instruye, presidenta, el quinto punto del orden del día es asuntos varios. Les pido a mis compañeros si alguno quiere hacer el uso de la voz. Bueno, únicamente el regidor al presidente, reiterar que todo el apoyo. En lo personal es una agenda que a mí me apasiona. Creo que estoy segura que vamos a ser un gran equipo y que le vamos a dar continuidad a todo el trabajo que hemos venido realizando. Creo que es muy visible el trabajo que se realizó. Existe un precedente definitivamente, sobre todo en el tema del instituto. Un instituto que recibimos literal, sin vida, sin personal, sin recurso. Y poco a poco, gracias al trabajo que se hizo desde la comisión, logramos fortalecer con diferentes herramientas, con más recurso humano, con más estrategia, la estrategia de Anca, la línea de Igual Pili, y muchas otras herramientas que ahora están al servicio de las mujeres de TANALA y que yo estoy segura que contigo como presidenta de esta comisión y con el apoyo de todos mis compañeros y compañeras elegidores vamos a darle continuidad a todo este trabajo que hemos venido haciendo y que sepas que cuentas con todo mi apoyo, con todo mi respaldo para continuar trabajando en beneficio de todas las mujeres de TANALA. Muchas gracias. En las un, nosotros tenemos un asunto varios. Queremos presentar el plan de trabajo. ¿Me ayudas con la lectura? Como me indica, presidenta. Les hago la presentación del plan de trabajo de la comisión de igualdad sustantiva durante el periodo 2024-2027. Conforme a las disposiciones y atribuciones previas en el reglamento de sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de TANALA, Jalisco, se presenta el siguiente plan de trabajo para el periodo 2024-2027. Punto número uno, la finalidad. La finalidad primordial de la comisión de igualdad sustantiva es recibir, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones como puntos de acuerdo relacionados con las áreas de igualdad sustantiva, promoviendo la participación multisectorial de todas las áreas relacionadas de la sociedad, preocupadas por aportar alternativas que induzcan a la mejor a las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en nuestro municipio de TANALA, Jalisco. Punto número uno, punto dos, control político. Es competencia de la comisión ejercer un control político para lo cual está facultado a invitar a los representantes y directores de las instituciones públicas y privadas a fin de que colaboren e informen a sus actividades que vienen desarrollando con el fin de aportar por medio de la legislación mejorar, que ayuden a desarrollar mejor sus actividades. La comisión también propiciará y concederá audiencias y asambleas en busca de la participación de la sociedad en general para atender sus inquietudes o aclarar dudas, consultas de acuerdo a las facultades que concede la ley. Los objetivos generales integran un equipo que propice la sinergia y el establecimiento de un clima ideal de trabajo para todos, promover el constante mejoramiento de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito municipal, contribuir al desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo a la participación que marca la ley en el ámbito municipal, siempre buscando la calidad, la equidad y la inclusión, incentivando en las comisiones la necesidad de formular reglamentos que puedan permitir solucionar nuestra problemática de la igualdad sustantiva entre nuestros municipios. Ejercer la influencia suficiente en los sectores de la sociedad promoviendo al diálogo a través de la participación ciudadana. Punto número tres, objetivos específicos que es promover conferencias en instituciones públicas y privadas sobre la igualdad sustantiva y las políticas públicas relacionadas con esta comisión. Cuatro, serían las estrategias. El espíritu que orientará la labor de la Comisión de Igualdad Sustantiva es el trabajo colegiado entre fracciones edilicias que integra en este gobierno municipal 2024-2027 para que todas las fracciones aquí representadas coadyuven al mejoramiento de la legalidad, equidad y cobertura de la igualdad de géneros en el municipio de Tonalá. Para ello, se buscará en todo momento establecer mecanismos de interacción con las dependencias municipales y estatales propiciando los mecanismos de consensos para la generación de acuerdos en este marco de estrategias. Las cuales son la competencia y participación que es buscar una sociedad sin discriminación y promover planes y programas para el trabajo y el liderazgo en el tema de la igualdad de género. Impulsar iniciativas legislativas que promuevan proyectos en el impulso de la igualdad sustantiva. Apoyar estrategias de lucha contra la discriminación y el respeto a los derechos humanos como una cultura de bienestar y fomentar a través de la Comisión a quienes destaquen por medio de eventos vinculados al desarrollo de la igualdad de nuestro municipio. Evaluación de la gestión. Estamos de acuerdo en evaluar permanentemente los avances de este programa con el objeto de conocer fortalezas, debilidades y oportunidades para lograr cumplir las metas propuestas y así obtener resultados efectivos en los temas de la igualdad sustantiva. Nos preocuparemos por garantizar la transparencia y rendición de cuentas de quienes tienen un cargo en la gestión pública dentro de las áreas de influencia de esta Comisión. Punto número 5. Estrategias de acción. Para el cumplimiento de las finalidades y objetivos de la Comisión, es manifestar sistematizar, coordinar y concordar todos los esfuerzos e iniciativas de quienes estén interesados en el desarrollo de las políticas públicas encaminadas a la igualdad sustantiva en nuestro municipio. Estrechar vínculos de colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva Estatal y Federal, así como todos los actores relevantes en esta materia. Continuar analizando la problemática de igualdad de género en todos sus niveles y modalidades para detectar, analizar y determinar acciones en su beneficio y crecimiento con calidad, inclusión y equidad. Promover y fomentar la participación de los padres de familia y de la sociedad en la gestión de la igualdad a través de talleres en las comunidades que así lo requieran además establecer las responsabilidades y los mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales sobre la promoción de la igualdad sustantiva. Trabajar para la construcción de una política municipal en materia de igualdad de género en un marco de colaboración entre dependencias y niveles de gobierno. Punto número 6. Sesiones. Habrá sesiones ordinarias. La comisión efectuará sesiones ordinarias en cumplimiento al reglamento de sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, una vez al mes. Para tal efecto se les convocará a los regidores de esta comisión y regidoras de esta comisión en las fechas y horas que más adecuen a las actividades legislativas de los regidores integrantes de esta comisión procurando para ello la asistencia de la mayoría de los mismos pero recordándoles también que es obligación de nosotros como regidores y regidoras asistir por lo menos una vez al mes a las sesiones ordinarias de la comisión. Sesiones extraordinarias. Se realizarán sesiones extraordinarias cuando se trate de asuntos que revistan un carácter de urgente y de interés público en función de la carga de asuntos turnados a la comisión. Comisiones unidas. La comisión efectuará sesiones de comisiones unidas cuando por disposición del pleno se turnen asuntos propuestas o iniciativas que encuentren vinculadas con las materias de nuestra competencia y otras comisiones ordinarias. En tal caso, el presidente coordinará los trabajos para la elaboración de trabajos de la elaboración del predictamen así como la fecha y hora de su desahogo. En todos los casos, las reuniones serán públicas salvo aquellas en que el pleno del ayuntamiento o la comisión determinen lo contrario. Octavo punto, eventos institucionales. Se programará y se efectuarán campañas, foros de análisis y consultas sobre temas de nuestra competencia a fin de que especialistas en materias y ciudadanos en general puedan expresar sus conocimientos y opiniones sobre asuntos de relevancia en materia de igualdad sustantiva. Punto número 9. Talleres de análisis. La comisión de manera conjunta con diversas áreas del propio ayuntamiento, asimismo, a través de profesionistas de diversas áreas, llevará a cabo talleres y mesas de trabajo para que de manera conjunta aporten una mejor forma para transformar la igualdad de género en nuestro municipio. Punto número 10. Observación. El plan de trabajo de la comisión de igualdad sustantiva será flexible, pues está sujeto a modificación de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la comisión y de sus integrantes. ¿Es cuánto, Presidenta? Continúe con el orden del día, señor presidente. Como lo indica, Presidenta, el sexto punto del orden del día es señalamiento del día y la hora de la próxima sesión y su clausura. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima sesión de esta comisión y del servicio de igualdad sustantiva y derechos humanos. Y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la presente sesión, siendo las 12.46 horas del día 15 de octubre del año 2024. Gracias por su presencia. Gracias. Gracias.